Senador Presidente, manifiesto mi protesta por las restricciones al ingreso de personas a las galerías del Senado. Creo que carece de justificación. Señoras y señores senadores, se consulta un proyecto originado hace varios años en la Cámara de Diputados para agregar en el artículo 40 de la Constitución la palabra laica y definir de esa manera la República que en ese artículo está expresado como forma de gobierno y que evidentemente tiene relación con el funcionamiento de los poderes públicos que se subraya deben llevar a cabo sus atribuciones y en general sus funciones al margen de las creencias de carácter religioso o de las convicciones contrarias a la religión. Cada país tiene su propia laicidad como producto histórico. No hay una laicidad como patrón internacional, mucho menos universal. El laicismo como corriente de pensamiento que tiene que ver con el funcionamiento y el carácter del Estado fue implantado o fue reconocido en distintos países en situaciones históricas particulares. En México, las acciones en contra de funciones de la Iglesia que deberían corresponder a las autoridades y el extraordinario enriquecimiento material de la Iglesia Católica durante los años de la Colombia que fueron 300, generó una respuesta de esa corriente laicista singular. La reforma se dirigió, como algunos actos anteriores que fueron mediatizados, en contra de una Iglesia que era una limitante estructural del desarrollo socioeconómico del país, propietaria de grandes extensiones de tierras de labor, propietaria de grandes cantidades de inmuebles para alquiler, concentradora de una parte del ingreso nacional por vías extraeconómicas, constituía un valladar para el desarrollo del capitalismo en México. La respuesta de la Iglesia fue virulenta. Hubo una guerra. Y como consecuencia de esa guerra, quienes obtuvieron la victoria aplicaron otras restricciones que iban más allá de las originales y que tenían como propósito limitar la actividad pública de los sacerdotes e impedir que estos tuvieran que ver con la educación pública. Se dice con razón que la laicidad mexicana siempre fue muy radical y mucho más después de la revolución de 1917 con la promulgación de la Constitución de ese año, en donde se establecieron restricciones muy fuertes al clero y se prohibió en la Constitución lo que ya estaba prohibido en la ley, que era el culto externo, y se negó a los sacerdotes su calidad de ciudadanos y a las corporaciones eclesiales toda personalidad jurídica, que también fue una respuesta inusitada, extraordinaria, producto de la posición de la Iglesia en los acontecimientos anteriores a ese momento. Las persecuciones religiosas de la época callista, que no debieron haberse llevado a cabo en mi opinión, también provocaron una respuesta virulenta y una guerra en una parte del país. Sí ha habido excesos de laicismo mexicano, porque no todo país tuvo la Iglesia Católica que nosotros tuvimos. Una que nunca defendió las causas nacionales y populares. A diferencia de otras iglesias católicas, que en muchos países, incluso como en Polonia, se convirtieron en el principal frente de resistencia en la reivindicación de la independencia nacional. No fue así en México. No debemos anclarnos en la historia, pero no debemos ignorarla. Poner en el artículo 40 el carácter laico de la República es congruente con la Constitución, pero no nos da más laicidad al Estado mexicano. Con mucha sabiduría, los liberales triunfantes del siglo XIX resolvieron el problema eliminando de la Constitución la religión oficial con exclusión de cualquier otra y estableciendo la libertad de expresión y estableciendo la libertad de imprenta. Y esto puso a la Iglesia en tales materias en una dimensión completamente diferente, despojada de más de la mayor parte de sus riquezas materiales. Creo que introducir en el artículo 40, cuya discusión yo separo del debate sobre la reforma del artículo 24, y mi grupo parlamentario lo separa totalmente, son dos asuntos diferentes. No están vinculados entre sí, ni en el tiempo en que fueron aprobados en la Cámara, ni en el debate del día de hoy. Esta congruencia al declarar a la República como una República laica, la República entendida como forma de gobierno, no como territorio, no como sociedad de ciudadanos. sino como forma de gobierno, así es como está redactado el artículo 40 de la Constitución. Es totalmente congruente con el principio histórico de la separación entre la Iglesia y el Estado señalado en el artículo 130 a partir de la Reforma de 1992. Señores y señoras, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática va a votar a favor de la reforma del artículo 40 y entrará en el debate del siguiente proyecto de reforma del artículo 24, lamentando enormemente que el proyecto enviado por la Cámara de Diputados de reforma del artículo 40 haya sido congelado hasta hoy, que se presentará la reforma del artículo 24 de la Constitución. Como si se tratara de una especie de cambalache en materia constitucional que es inadmisible en un Estado laico, justamente, ya entraremos en el debate del contenido del proyecto de reforma del artículo 24, pero lamentamos mucho que Acción Nacional haya postergado durante años el examen en el Pleno del Senado del proyecto de reforma del artículo 40 y que sólo haya admitido su dictamen y discusión en el Pleno a partir del arribo procedente de la Cámara de Diputados de las reformas del artículo 24 de la Constitución. Este no es el método parlamentario más adecuado en un diálogo dentro del sistema bicameral. Muchas gracias por su atención.